Hola a todos y a todas, hoy os quiero presentar a Vos. Vos es un galgo buenísimo, cariñoso, tranquilo, que fue abandonado en Móstoles, en Madrid. Estaba muy muy asustado y con una pata herida. Llegó a nosotros y le curamos y ahora está totalmente recuperado. Es un perro sanito, que le encanta estar con otros perros y es muy bueno además. Y nada, estamos buscando una familia para él, que le quiera y para que cuando pase todo este confinamiento por coronavirus se le puedan llevar a una familia, porque él lo único que quiere es cariño y mimos. Así que por favor, compartir y vamos a encontrar entre todos una familia para Vos.